Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, este es un video manualzada que voy a hacer con mi celular porque quiero que vean una entrevista que le hicieron en La Nación Noticias el 15 de abril de este año, del 2022, a Javier Milei. Puntualmente le preguntan sobre el tema de las armas y cuál es su opinión. Es muy interesante que lo escuchen y es muy interesante porque los periodistas claramente son desarmistas. Ahí les voy a enfocar la computadora y escuchen lo que dice. Está bien, pero a ver. Más como estamos terminando tomando los tiros. No, no, bueno, no, o sea, yo creo que es distinto. No, no, está perfecto, yo te respeto. La evidencia empírica dice además que hay menos tiros y que hay menos delitos. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿sabés qué? Vos, que sos un tipo honesto, no andás con las armas. Vos, Sofía, no andarías con las armas. Ninguno quizás no andaría con las armas. Pero ¿sabés qué? Los delincuentes, la regulación no les importa. Más calzado igual. ¿Y sabés cuál es la diferencia? Que cuando te enfrenta a vos, el costo esperado de que vos no tengas armas es mucho más baja. ¿Pero a cuánto estás de eso de que un padre tenga miedo por la seguridad de sus hijos, se calce, viene un ladrón, empiezan a los tiros, muere un hijo de un tiro? Bueno, entonces que no la tenga. Si le tiene miedo, que no la tenga. Es decir, si vos le tenés miedo, ¿por qué le tenés que prohibir a él y a él y a él que la quieren tener? O sea, ¿quién somos para estar prohibiéndole que quiere tener, digamos, o cómo eligen cuidarse? Y la seguridad por mano propia cada vez se ve más en Argentina y me preocupa. ¿Pero por qué hay seguridad por mano propia? Porque la justicia no funciona. Porque la justicia no funciona. Porque vos estás... Pero ahí ya no vas a poder vos intervenir. No, como... Ahí es un tercer poder que va a costar... No, no, bueno, está bien, digamos, la justicia tendrá su lógica. O sea, para mí, yo claramente voy a respetar a la justicia. Muy bien. Pero casos como los de Nueva York, por ejemplo, en el subte de la vez pasada, eso es lo que por ahí preocupa un poco, lo que da miedo a la sociedad. Pero, a ver, eso si vos querés es... ¿Cómo lo controlás? ¿Cómo lo regulás? No, hay cosas que, digamos, o sea, vos no las vas a poder controlar. Lo que tienen que entender es que no se puede controlar la acción humana. Es decir, cuando querés controlar la acción humana, generás daño. Entonces, en ese sentido, vos, ¿me convenés? Es decir, el mercado de armas lo tenés que liberar. ¿Lo sabés qué es lo que los segmentos o la parte de los estados que tienen libre portación de armas? Hay menos seguridad, menos inseguridad. Hay menos inseguridad. Eso es por un lado. Ahora, y es más, no me lo preguntaste y yo te lo voy a contestar. Y al mismo tiempo, yo estoy en contra de la pena de muerte. ¿Estás en contra de la pena de muerte? Obvio. El candidato que tenía un plan, hace poco uno colorado, que quería, no lo vamos a nombrar, que quería legislar la pena de muerte. Vos no estás a favor. Yo estoy en contra totalmente de la pena de muerte. ¿Por qué? No me cierra eso. Porque es mi... No, ¿cómo? Te debería cerrar, porque es mi mismo argumento... Pero ahí vas a decir que es un costo menos. Yo te digo que te ahorras plata de la cárcel. No, no, no. Ahora te voy a explicar. ¿Qué pasa, digamos, desde el punto de vista... Porque, ¿cómo son primero mis argumentos de qué índole son? Bueno, vamos a opinar un poquito sobre lo que vimos en el video. Antes que nada, les voy a decir que yo también estoy absolutamente en contra de la pena de muerte. Y que la pena de muerte no se debe confundir con la legítima defensa. La pena de muerte, como su nombre lo indica, es una pena. Es un castigo. En la legítima defensa, usted no aplica un castigo. En la legítima defensa, una persona se defiende y hace cesar una agresión ilegítima que lo agravia a él o a terceros. A ver si se entiende. A una, por ejemplo, a una persona incapaz, una persona con una deficiencia mental. Pongamos un ejemplo. Un chiquito con un síndrome de Down que le impide ubicarse en tiempo y espacio y discernir sobre el accionar o sobre su accionar y sobre la legalidad o ilegalidad de las acciones que comete. Claramente es un inimputable. Es una persona que si comete un delito no va a ser condenada. Hasta ahí está muy bien. Ahora, si esa persona que hemos nombrado, ese chiquito con síndrome de Down, un chico de 16 años con síndrome de Down, quiere matar a otra persona por las circunstancias que fuera. Y la otra persona se defiende y le da muerte, no importa que sea menor de edad y que tenga una incapacidad mental. Porque en realidad la persona lo que hizo es que se defendió. O sea, hizo cesar una agresión ilegítima. No es que lo castigó. No estás aplicando un castigo. Estás ejerciendo un derecho a la defensa. Es un derecho natural. Es un derecho que va por arriba del derecho positivo. Una vez me acuerdo que un profesor de derecho decía, está dado por el solo hecho de que las rosas tienen espinas. O sea, es el derecho a la defensa. Es un derecho natural de cualquier ser vivo de proteger su propia identidad, de su propia vida. Bueno, esto es lo que explica Javier Milay. ¿Y yo por qué estoy en contra de la pena de muerte? Primero, porque el Servicio Judicial Argentino y las investigaciones no siempre son las mejores. Segundo, porque te podés equivocar. Y si te equivocás, como lo subsanás. ¿Y ustedes se imaginan, por ejemplo, a Gildo Infrán, el gobernador de Formosa, aplicando pena de muerte? ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan algunas investigaciones policiales mejor olvidables, como por ejemplo el caso Candela o el caso Gregorio Pomar? Y hablo de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, el caso de Gregorio Pomar, que aseguraban que Gregorio Pomar había asesinado a toda su familia o se había ido con una banda de narcotraficantes y estaba muerto al costado de la ruta dentro del auto, junto con toda la familia, después de haber volcado. Bueno, por eso es que yo estoy en contra de la pena de muerte, porque no se puede retrotraer. Ahora bien, desde este canal nuevamente apoyamos a Javier Milay. Javier Milay, sin ningún lugar a dudas, ha sido categórico, o sea, no hay ninguna duda sobre lo que dijo. Es acertado lo que dijo, de hecho, en los estados de Estados Unidos, donde hay mayor portación de armas. Por ejemplo, no hay pandillas, cosa que sí sucede en los estados más restrictivos. Y realmente creo que lo que habla de la explicación que da del riesgo esperado es exactamente así. Hoy el delincuente sabe que puede hacer lo que se le cante, porque no solamente nadie le va a hacer nada, sino que en el caso de que le hagan algo, al policía lo meten preso, como le pasó al policía en Rosario, por correr a un delincuente. Al vecino que se defiende se desesperan para ver cómo lo meten preso, cómo le arruinan la vida, mientras que al delincuente todo el mundo lo considera una víctima de la sociedad y nadie le dice absolutamente nada. Hace parte de la base de que por el solo hecho de ser delincuente es una víctima de la sociedad. Cuando la verdad no es así, cada persona decide sobre sí y actúa acorde a su sentir. O sea, el delincuente no es delincuente por la sociedad, porque si no todas las personas en esa misma circunstancia o situación serían delincuentes. Situación esta que no se ve. Pero bueno, nuevamente desde este canal apoyamos abiertamente a Javier Milley y les quería compartir para que vean lo que hace unos días opinó en el canal La Nación Noticias, en donde se enfrentó a dos periodistas claramente desarmistas, a los que con sus claros argumentos, creo que si no los convenció, al menos los dejó pensando. Nos vemos y traten de compartir este video, es libre que quiera compartir.